¿Qué pasa para atrás? ¿Puedo hacer para acá si te estás tonto? Estoy muy bajo, boludo Me gusta, mira, es estúpido en la cabeza No me pasa nada Es duro punto de golpearse Vete yendo de revés porque se viene por aquí ¿Estamos a toda la arena, la tierra? Sí, la tierra que va allá La tierra, pues Espérale, pues Viste como se hizo, ¿verdad? A ver si no se voltea, eh A ver si no mira la patrulla Que chido No, escapando hasta la cárcel La traza era la vencida A ver si no No, 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 no ¡Ey! ¡Dejalo! ¡Ey! ¡De que sale un patín! ¡Sale un patín!